Salida de la tercera carrera, salida del premio Araeta, Sagardo Teguía, 1.200 metros y 8 participantes. La rápida salida, la más rápida para la número 7 de Kirish Unreichel, 5 de Halfa Billion, primeros metros de carrera. El ritmo impuesto en cabeza por la número 7 de Kirish Unreichel, 5 de Halfa Billion, que les va a hacer llegar a la curva con 3-4 cuerpos de ventaja. Sobre el número 8 de Arich, a punto de entrar ya en la recta final de esta tercera carrera, el premio Araeta, Sagardo Teguía. Los palos para Kirish Unreichel, aunque ya lo abandonan todos los participantes que se van hacia el exterior. Primer lugar para el 7 de Kirish Unreichel, intenta venir por el exterior el 5 de Halfa Billion, intenta acercarse a sí mismo también. La número 3 de Annie, el 4 de Captain Moonlight. Kirish Unreichel, la número 7, que aguanta todavía la primera posición, acechado por el número 8 de Arich, que viene rematando por todo su exterior. El número 7 de Kirish Unreichel, lucha con el número 8 de Arichel. También por dentro el 4 de Captain Moonlight. Últimos metros, el número 7 de Kirish Unreichel, que gana por delante del número 4 de Captain Moonlight y del número 2 de Tocho. Estamos con la entrega de premios del Gran Premio Sidería Araeta, donde Sheila López hace acto de entrega de esa preciosa copa a Almudena Martínez Fresno. Un aplauso por favor y muchas gracias.